qué tal buenos días cómo están mi nombre es serafín el bailarín a veces a veces rimo no es arrimo qué tal cómo estaba muy buenos días amigos espero que en casa estén bien todos absolutamente todos no yo creo que siempre hay que levantarse con mucha alegría para comenzar a tener un día maravilloso cuando tú te levantas con alegría parece mentira pero todo te va bien así que te invito a hacerlo esperando que en casa todos estén bien rodolfo del prado bien a su plataforma totalmente feliz y contento a comenzar a hablar del mundo del espectáculo y de la farándula y quiero invitarte invitarte a suscribirte a mi canal accionando la campanita y compartir este programa dándome un like por supuesto que sí también quiero decirle al público maravilloso muchísimas gracias por valorar el trabajo que yo hago aquí como lo valoras apoyándome con los comerciales de esa manera vale la pena seguir trabajando con el público porque el público lo dice que dice que bien que rodolfo del prado comience a hablar las cosas directas y lo apoyamos aquí muy fuertemente gracias 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 por el apoyo también quiero invitarte a suscribirte a dos canales nuevos que tengo yo rodolfo del prado amor y rodolfo del prado te ve con fuego son los canales nuevos este canal es el principal de todos es rodolfo del prado el hijo del rey y también quiero decir que cualquier persona que quiera ayudar a este servidor con un donativo abajo está mi paypal de esa manera lo puedes hacer también vamos a hablar el día de hoy amigos público que está allí de gustavo adolfo infante y por qué porque ayer gustavo adolfo infante en su programa en youtube él salió hablando de lisa brinstein y eso ha conmovido un poco a la gente que tiene un cariño por ella no pero por otro lado ha habido gente que lo ha disfrutado en su totalidad y entre ellos también estoy yo eso claro y tiene técnico táctil táctil y también quiero aclarar una cosa público y unas seguidoras me comenzaron a preguntar y me dicen rodolfo del prado a veces sales a tu canal y le invitas a la gente que no le gusta tu programa que se vaya como que no nos parece que está bien que está bien me dice no y bueno yo creo que si no no está bien pero qué sucede y quiero explicarlo porque sólo se explique a ella cuando yo invito a irse al público que está acá y que comienza a mirarme es porque no es objetivo y que comienza a meterse con mi familia que no es pública entonces me comienzan a decir una serie de cosas e escribir y yo les digo que hacen acá si no les gusta lo que yo estoy haciendo es que es lógico no yo no estoy en contra de los comentarios que puedan hacer con respecto a mis opiniones dentro de lo que sí estoy en contra es que se metan con personas que no tienen nada que ver dentro de este medio entonces allí si me parece garrafal entonces yo por eso le digo al público muchas veces si no te gusta lo que estoy haciendo qué cosa haces aquí no porque no ves otra cosa pero básicamente no es con el público objetivo que no necesariamente tiene que estar a favor mío no puede dar sus opiniones pero tiene que ser una manera alturada de una manera inteligente para yo poder debatir con ellos de lo contrario si ofendes a personas que están dentro de mi entorno que no son personas públicas entonces obviamente cualquier persona no le va a aparecer porque el público aquí soy yo habiendo dicho lo que acabo de decir lo aclaro para que la gente no se lleva ese esa es esa mala impresión de lo que quiero decir a veces yo dentro de la esforia de todo lo que tengo que comentar no lo digo como debería y eso puede generar este tipo de cosas pero en fin aclarándolo para que la gente lo sepa estamos allí vamos a hablar el día de hoy de gustavo adolfo infante y quiero decir que gustavo adolfo infante no es un santo de mi devoción al igual que mucha gente del mundo del espectáculo no hay personas que cuando tú hablas de algún conocido famoso popular se lo agarran el personal y no es para mí no no es un tema de agarrarse lo personal te puede caer bien pero hay que analizar qué cosa lo que hace el popular para que un youtuber venga a criticarlo y sobre eso analizándolo te vas a dar cuenta que es no está bien me cae bien pero realmente es una persona que está cometiendo muchos errores y que obviamente rodolfo el prado o otro youtuber se lo está diciendo se lo agarran a personal y yo estoy seguro que el día que ustedes estén en un hospital muchos ni siquiera le va a interesar no le va a importar qué cosa es lo que les está sucediendo porque cada quien cuida en su entorno y no le importa nada eso está demostradísimo no entonces yo le sugiero al público que no se agarren al personal a mí me dicen un montón de cosas acá y cuando el público comienza a defenderme y comienza a decir de cosas yo le digo no se lo agarren a personal dejen que digan lo que quieran no y no sé no se ganen enemigos ustedes ustedes no tienen nada que ver en el asunto pero bueno en fin es mi consejo básicamente no los no es una imposición no gustavo adolfo infante a lo largo de este tiempo siempre ha tenido amiguismos con sus amigos y en una máquina de que él pasó que es la máquina donde te que hace un programa que se llama el valor de la verdad no donde te ponen unas cositas en los dedos y de acuerdo a tus palpitaciones y de acuerdo a tu adrenalina entre otras cosas más saben si estás diciendo la verdad o estás mintiendo en aquella máquina gustavo adolfo infante dijo que podía defender a sus amigos pero no especificó si eran estrellas o no no y a su entorno dentro de este mundo yo siempre he dicho que no existen las amistades porque obviamente vas a tener que hablar de todo el mundo cuando es cuando te vuelves una persona sin credibilidad te vuelves una persona sin credibilidad cuando la gente del espectáculo son tus amigos y tú le comienzas a decir amén a ellos solamente por favores internos que se han generado en este programa nosotros no vamos a hacer eso jamás no no vamos a defender lo indefendible pero vamos a defender a la lógica y lo que tiene razón en este caso por ejemplo no gustavo adolfo infante ha sido amigo o conocido de alfero adame y muchas veces en anteriores programas hemos visto como él ha comenzado a defenderlo y a darle la razón como si fuera un títere y aquí yo ha sido fuertemente criticado por mí no en otras oportunidades también lo ha hecho con laura bozo que es peruana y mi compatriota y que es amiga aférrima de él no entonces un periodista pienso yo que no debe casarse con nadie y no existe en las amistades ni mucho menos debería existir la hipocresía pero quién soy yo para decirlo un comunicador que piensa de una manera totalmente distinta entonces yo no he venido aquí a ser amigo con nadie pero qué sucede a todo esto después de la amistad que se juraban ellos se han peleado y no se hablan y se han dicho de la zamba canuta la objetividad es algo que no se puede perder yo no estoy aquí para defender a gustavo adolfo pero si estoy aquí para resaltar las cosas cuando un periodista las hace bien si las hace mal criticado por mí y si las hace bien la resalto no en este caso pienso que si gustavo adolfo ya no se habla con alfredo dame y le ha dicho sus verdades en su cara y lo me parece perfecto y maravilloso ok ahí tenemos que estamos claros todo empezó el día de ayer cuando gustavo adolfo infante en su programa en youtube salió a comentar algunas cosas con respecto alfredo adame entre las cosas que él comentaba él comentaba que alfredo alfredo adame lo había acusado no de que él quería atentar contra su vida y de verdad que yo no le veo el temple el temple a gustavo adolfo infante para hacer algo en contra alfredo adame pero si no me chiquitito esto es absurdo en su totalidad a quien si le veo el temple esa señora enrique guzmán a eds de uno puede esperar lo que sea pero de alfredo de gustavo adolfo la verdad si soy bien sincero no creo que se meta en un lío teniendo familia teniendo hijos siendo reconocido o sea hay que ser bien estúpido para meterse en un lío semejante no y el otro parece que si se lo cree no o lo quiere perjudicar de una u otra manera pero perjudicado de otra forma pues habla de su carrera de lo que es como cómo se porta cómo lleva su historial no dentro de todo lo que ha hecho dentro de la televisión y yo creo que de esa manera vas a ganar más no ahora gustavo adolfo infante después de las acusaciones lo ha llamado con una serie de calicas de calificativos alfredo adame entre ellos lo llamó mi tona mito mano o sea mentiras mentiras y también tiras y no solamente lo llamó mentiroso no sino también lo llamó desequilibrado lo llamó fracasado políticamente y es verdad porque o sea porque vamos a decir que no papacito la hermana de tu ex esposa rocío banqués te ganó dentro de entonces si eres un fracasado te ganó tu peor enemigo y me imagino que has tenido pesadillas todos los días de tu vida hasta la actualidad no con ese tema desde que ha ganado no has podido dormir decía no porque yo me imagino verte en esa posición y también me imagino las aventadas de madre que tienes que haber pensado y haberle dicho entre tus amistades ahora dentro de todo esto supuestamente alfredo adame está buscando hacer un tipo de alianza no alianza con las personas que en algún momento gustavo adolfo infante ha tenido algún problema alejandra gumán vicente fernández el señor enrique guzmán y podría mencionar muchísimas personas más no para comenzar a destruirlo a gustavo y que bajo no defínete solo papacito acaso no ha nacido solo cuando una persona comienza a hacer alianzas para destruir a otra me parece terrible pero bueno en este mundo que podríamos decir nosotros no si ya vemos un montón de cosas que suceden a lo largo del tiempo ahora dentro de los calificativos que usó también ella lo llamó que ahora está desempleado desempleado que nadie lo quiere ni por error que sólo lo único que sabe hacer es comenzarle a ventarle la madre a todo el mundo y de verdad desde acá comenzamos a decir que eso sí es verdad todos sabemos que gustavo adolfo infante a lo largo del tiempo lo único que ha hecho es denostar el mismo su propia carrera tanto así que ninguna empresa televisiva ya lo quiere tener dentro de por las cosas que ha hecho y que ha realizado en ese tiempo no aunque me parecería divertido para mí verlo en televisión la verdad no porque de esa manera podríamos escuchar pues todo lo que tiene que decir con las personas que le tienen bronca ahora dentro de esto otras cosas que también él dijo es se acuerdan del rey grupero por supuesto ustedes que están en todas se van a acordar perfectamente no y que supuestamente él trajo a una chica trans para que comience a decir que había estado con el rey grupero y que le había transmitido el rey grupero a ella el chancro la herpes la sífilis la conjuntivitis la gonorrea la sífilis no baja el herpes que vas a ver el kobe 19 el vih el papá nicolau también la hepatitis y también le dio apendicitis en pocas palabras todo lo que termina en citis jajajajajaja ay dios mío oye será cierto eso lo de la traca no sabemos pero bueno jajajaja dios mío que bajo no esto parece que fuera un episodio de no sé de terrorismo uy no sé pero en fin ya boni clai boni clai no dentro de todo esto él se acuerdan del doctor duque no manifiesta allí y dice un día nos fuimos a comer con el doctor duque plan de mediodía porque yo tenía que trabajar en la tarde según lo que él dice allí no en el amor en el almuerzo que tuvieron allí comenzaron a hablar de sería no el marciano de pelliza o sea elisabeth está ahí y comenzaron a decir una serie de cosas y sabemos que a lo largo de este tiempo ella pues se ha ganado anticuerpos con mucha gente del mundo del espectáculo y de la farándula no dentro de esa conversación ellos dijeron que tenían imágenes fotográficas de quien de la teibolera diré de la elisabeth está ahí jajajaja ay dios mío que te pintas de no puedo no puedo hacer no puedo aseverar absolutamente nada no pero tú que te estás en un canal de televisión y te pintas como gran señora hablando y criticando a otras mujeres que bueno que hacen que hacen muchísimas cosas dentro de que obviamente son criticables no pero mira mamacita tenía rabo de paja si es que es verdad lo que dice gustavo adolfo infante no él dice que alfredo dame tenía fotografías de ella como teibolera y que trabajaba pues como bailarina exótica jajajaja ay 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 te canta mover el curul mi querida elisa berinstein y acá nosotros no sabíamos nada ahora quiero aclarar una cosa para todas aquellas personas que decían queremos llegar a la parte de la cereza no o sea en esa parte bailar el baile del tubo es no es malo porque hay un montón de gente que lo hace dentro de los gimnasios en el gimnasio donde yo estuve yendo habían chicas que bailaban el tubo pero lo hacían como tema deportivo porque parece mentira bailar el baile del tubo te da un desgaste físico increíble y te mantiene muy bien físicamente hablando no aparte que se ve muy bonito las chicas bailando dentro del tubo he visto yo dentro de el gimnasio de yo iba antes de la pandemia y la verdad que yo decía guau qué bonito baile es un arte es un arte es como le podría decir yo es un deporte también no porque hay muchas chicas que lo practican dentro de como deporte y eso yo creo que no tiene nada de malo no a ver ahora no será digo yo de repente quién sabe que le quisieron poner la camita gustavo adolfo infante para que se vaya de boca y diga cosas que no son ciertas porque yo creo que para decir que es una teibolera hay que tener pruebas no por supuesto porque una cosa es hacer el deporte de bailar en el tubo dentro del gimnasio y escuelas especiales donde te enseña para ser más sexy y todo lo demás y una cosa es ser una teibolera son cosas totalmente distintas y no tiene nada que ver una con la otra no y por qué lo estamos diciendo aquí y lo mejor lo voy a hacer para el próximo programa que viene después de este porque después de este viene un programa candente con respecto al tema no entonces el problema está esta parte si la voy a decir el problema está que una cosa es que tú hagas el baile del tubo dentro del gimnasio dentro de la escuela donde te enseñan a bailar y una cosa es meterte en un lugar donde hay un montón de hombres allá adentro son dos cosas totalmente distintas y aquellas personas que quieren hacer ver esto como algo bien me parece fatal porque los valores están por los por el piso y hay que separar las cosas es como decir por ejemplo no una cosa es una señora que salga con su carretilla vendiendo arepas no en la calle con mantequilla y pepinillo no como dice mi amiga la chompi y otra cosa muy diferente es que te pares en una esquina con una cartera y ejerzas el trabajo más antiguo del mundo cuál es la diferencia entre una teibolera que trabaja para un lugar donde hay un montón de hombres y cuál es la diferencia entre una mujer que se para en una esquina a prostituirse para mí no existe ninguna diferencia están así de poco de estar en la misma línea no por supuesto dentro yo no puedo aseverar aquí que elisa brinstein haya tecido teibolera no yo no estoy hablando en términos generales yo me estoy agarrando a lo que comentó gustavo adolfo infante el día de ayer pero que termina siendo indignante dentro de para terminar este episodio de rodolfo del prado lo que termina siendo indignante es que algunos youtubers y algunas personas del público le estaba diciendo a gustavo adolfo infante que pida disculpas de lo que estaba diciendo y desde acá les soy bien sincero él no tiene por qué pedir disculpas de nada a nadie y no es por defenderlo es un tema de ser objetivos con respecto a lo que él estuvo comentando él estaba comentando lo que había sucedido dentro de un restaurante y qué cosa fue lo que le dijeron las personas que estaban allí en este caso a quien deben preguntarle con respecto a las fotografías que tenían de elisa brinstein supuestamente sin confirmar porque eso no lo puedo confirmar yo ni aseverar tendría que ser a gustavo adolfo infante y al señor duque a ellos tendrían que preguntarle si es cierto con respecto al tema de la fotografía que está en tela de juicio a nivel nacional e internacional en algunos lugares nada más porque tampoco no le vamos a decir que ellos llegan al perú acá y acá todo el mundo lo conoce a elisa brinstein no la conoce nadie y un día voy a salir a la calle con cámaras para que vean si la conoce al señor seriano el marciano tampoco lo conocen aquí en el perú el único que lo conoce acá soy yo por medio de este medio y algunas personas que ven en el youtube entonces porque tendría yo que sentarme aquí a criticar a gustavo adolfo infante de algo que dijo de alguien que se llena la boca de hablar peores cosas de otras personas porque no lo pienso criticar yo creo que hizo bien en contar su historia la parte de su verdad de él de lo que conversaron en cuatro paredes no ni cuatro paredes si cuatro paredes estaban allí pero un restaurante todo el mundo todo el mundo lo pudo haber escuchado porque tendría yo que decir no que horror que barbaridad golpearme el pecho aquí no en el próximo programa que viene hay youtubers que han salido a comenzar a defender algo que me parece terrible no y comenzar a avalar y hacerlo ver ante la sociedad que ser una teibolera en un lugar donde hay un montón de hombres donde alguien podría tener el contagiarse de algún tipo de enfermedad le parece que bien le parece correcto y le parece admirable hay que comenzar a separar las cosas y si realmente vamos a suponer no que sea elisabeth está en una teibolera entonces mamacita podemos comenzar a poner aquí en tela de juicio y decir con qué moral siendo una teibolera si es que es así y es verdad tú vienes a hablar de otras mujeres cuando no tienes el valor moral de hablar porque de allí de ser teibolera dentro de un lugar donde comienzas a bailar bailar como una tal por cual entonces no estás así así de un paso de un paso para dedicarte al oficio más antiguo del planeta tierra no entonces qué te puedo decir yo no voy a venir acá decir ay no qué horror le han atacado una mujer no la igualdad de género se usa en todos los aspectos en todos los casos entonces yo porque tendría que sentarme a comenzar a hacer lo que otros youtubers han hecho yo no lo voy a hacer jamás y obviamente esos youtubers van a ser criticados por mí en el próximo programa que no te puedes perder porque voy a decir las cosas claras de frente como se tiene que decir en su momento no dentro de todo esto para ir terminando este episodio también quiero decir que a la gente que estaba dentro del programa de ellos el día de ayer comenzaron a escribirle y le comenzaron a preguntar si era verdad o no era verdad que era una teibolera entonces ellos el hermano de ella que dirige el programa el que lee las comentarios y todo dijo esto lo vamos a conversar primero en interno y después de lo que de que conversemos en interno vamos a tomar una decisión jajaja jajaja pero si una persona digo yo desde acá no si a mí yo soy en vivo y me comienzan a decir que yo soy un teibolero o un gigoló o un flete que significa prostituto entonces yo agarro dio quien ha dicho eso y yo salgo y agarro el toro por las astas y comienzo a desplumarlo en vivo y decirle tú me tienes que mostrar pruebas que me haya costado con quien a mí me haya dado la gana en el momento que yo quiero con así sea con 10 en un solo día ese es mi problema es mi vida personal pero de ahí a que sea un teibolero es eso no tiene no es eso es falso es mentira en lo que yo diría pues no pero porque ella no se defendió hoy dejó la duda y el que calla mamacita otorga que te parece te pregunto desde acá en este episodio rol fue el prado eres una teibolera barata o no lo eres cuéntamelo todo y exagera hay recuerden no la dama venenosa la acusó la vez pasada a ella de meterse dentro de una relación estable sólida como la gata techera que dice según la dama venenosa en su canal de youtube que es entonces ahora entendemos si es que eres una teibolera podría ser cierto lo que dijo la dama venenosa de ti acá no aseguramos nada acá solamente comenzamos a desmenuzar lo que dicen los la gente del mundo del espectáculo y de la farándula sacándose los ojos unos con otros y acá no nos vamos a dar de cocufatos en este programa jamás mi querida elisa berinstein ay 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 dios mío entonces la teibo bueno tiene cara de teibolera no pero no lo sabemos si eso no es ella tiene que pronunciarse y si alfredo dame tiene las fotos mamacita mejor será que diga la verdad porque en cualquier momento dais y salen las fotos al aire te vamos a ver bailando del baile del tubo ustedes que están allí que creen ay no yo no creo la verdad sabes por qué porque yo la veo con cara de señora decente no sabemos si realmente fuera una pues teibolera pero en fin el público yo no puedo confirmar nada pero el público es la mejor opción que de sus propias opiniones dentro de estos comentarios y de esa manera nos comenzamos a despedir del mundo del espectáculo para volver para volver en un instante sí vamos a volver a hablar de los youtubers que salieron a defender lo indefendible por supuesto que sí no se pierdan el programa cambiando el tono de la música pero también de la información vamos a comenzar a mandarle saludos a todo el público en general porque ustedes saben este mes es un mes de saludos para todo el público y porque por todo el pool para todo el público por la simple y sencilla razón que el público siempre está apoyándome y está diciendo rodolfo el prado te estamos apoyando y yo creo que de esta manera mandándole salud saludos a todos en general va a ser que también vean que valoro ese apoyo que me hacen viendo mis comerciales así que muchísimas gracias al público maravilloso que está ahí yo los quiero mucho saben que en instagram le respondo perfectamente no y le quiero mandar un saludo a todo a todos a todos ustedes diciéndole yo soy rodolfo del prado y soy el hijo del rey y recuerden que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y que nos vemos hasta la próxima no se pierdan el próximo programa que esto va a estar candente y súper bueno nos vemos en un instante los quiero babay